Comenzaron en el año 1986, cuando comenzaron pues eran dos jóvenes emprendedores con una ilusión por algo que nadie apostaba aquí en Andalucía, en el sur de Europa, nadie apostaba por el reciclaje. Entonces eran dos locos de los plásticos que la gente no sabía qué hacían con los plásticos y ellos recogían, recuperaban el material, lo trituraban, lo lavaban y lo hacían granza. Gracias a los cambios, gracias a la mentalidad, gracias a todo lo que se está llevando a cabo en todo el mundo, en Europa concretamente, a las normativas que se están imponiendo, a las cosas que se están haciendo, el plástico es importante, es muy importante sacar un buen producto y el buen producto se hace si hay una buena y una eficaz clasificación. Entonces para eso los ópticos, Steiner, en este caso para nosotros son vitales, son muy importantes. Nosotros tenemos varias líneas, luego lo que del mixto sacamos los materiales válidos. Entonces la robustez nos gustó, la precisión también nos convenció y nos convence y la calidad. Hay muchos componentes que a la hora de decir no soy los más baratos, pero hay unos componentes que sabemos que se tienen que pagar. Entonces no he crecido o no hemos crecido en ser plaza, no ha crecido solamente por lo bien que lo hacemos, es porque también nos unimos a empresas que colaboran y hacen el trabajo bien. Por supuesto hay que seguir trabajando, hay que seguir cooperando, hay que seguir luchando porque cada día salen más materiales polímeros que llevan distintas mezclas. Gracias a personas y empresas como la tuya, pues creo que lo podremos llegar a conseguir. Gracias. 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 Gracias.